Con tantas fuerzas, debí irme bailar, yo sé que siempre yo tengo derecho, y sufro en silencio por este día, ¿por qué te llevas contigo mis sueños? ¿por qué te llevas contigo mis sueños? Son cosas que pasan a diario, no son raras ni menos pa' mí, muchas tumbas yo guardo en mi interior, y otra más déjame para ti. Un rato que no me hable, yo sé muy bien, yo lo tengo derecho, y sufro en silencio por este día, Porque te llevas contigo a mis sueños Porque te llevas contigo a mis sueños Hay cosas que pasan a diario Vamos a entrar y debemos salir Ya no vas, yo vuelvo en mi interior Hay otra más que caber para ti Ya no vas, yo vuelvo en mi interior